Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio, estamos de regreso, ahora sí, Claudia Silva, una nota. Oye, Scarlett Johansson, que también tiene su araña, bueno, ella no está de acuerdo con el matrimonio, le hicieron una entrevista para el último número de Playboy, y dice que ella, aunque ha participado en el matrimonio, dice, el matrimonio es una idea muy romántica y su práctica puede ser una cosa muy bella, pero yo no creo que sea natural que una persona sea monógama, ¿no? Dice, si representa tanto trabajo para los demás, quiere decir que es algo no natural, va en contra de tu instinto. Y se lo he practicado, y en ese momento no saben si la entrevista fue antes de que se separara o después, porque la entrevista sale en el tomo de marzo-abril de Playboy, pero se acaba de separar de su marido con el que tiene una hija, ¿no? De su segundo esposo, porque estuvo casada primero con Ryan Reynolds. Ay, probablemente ya estaba separada cuando dio la declaración, aunque no lo supiéramos nosotros. Ajá, y entonces dice que pues es algo que no es natural en el ser humano, el ser monógamo y el matrimonio. Que representa mucho trabajo todos los días para las personas. Para quince minutos de placer una semana al mes. No, tiene toda la razón, es puro trabajo, no, no, no. La fidelidad es la falta de oportunidad. Perdóname, perdóname. Híjole, mi oracito, estás un poco cínico. ¿Por qué? Pues esa es la palabra, ¿no? No es insulto, pero la palabra... Tus comentarios en este momento son un poco cínicos. Yo apoyo a Scarlett Johansson, fíjate, porque tiene su araña. Y su araña es su araña. Y también con su araña atrapa coches. Y otras cosas. A esa con su araña atrapa lo que ella quiera. Con esa araña atrapa compañías. Atrapa lo que quiere. No, lo que quiere. Lo que quiere. Yo considero, yo creo, en dos máximas. La confianza da asco. Ajá. Y la fidelidad es la falta de oportunidad. Así te lo digo, con un poco de chía. En contraste, en absoluta oposición a eso, hoy estreno mi canción de amor favorita. Un espectáculo que hicimos mi mujer Lorena Martínez. Y yo, hoy en Crisanta. Que está exactamente enfrente del Monumento a la Revolución. Este, para hoy ya están agotados los lugares. Pero hay otra función el próximo viernes. Hoy es a las nueve. La siguiente vez también es a las nueve. Lleguen antes. Pero es jueves. La otra semana, jueves. Perdón, el jueves de la próxima semana. Sí, porque el viernes tú estás haciendo a chocho. Por eso digo que qué padre. No, no, va a ser este jueves. O sea, hoy. Y el siguiente jueves en Crisanta. ¿Cuál es el teléfono de Crisanta para que vayan reservando? Ya está prácticamente llena también la segunda función. ¿Cuál es el teléfono? A ver, te lo digo. Check the Sound. 55-35-63-72. Carga Silva. Apunte porque... Muchas gracias. A ver, pongan atención. 55. Ajá. Es jueves 16, hoy. Ajá. Y el siguiente jueves es 23 en Crisanta. Y el teléfono es... 55-35-6372. Y los viernes, sábados y domingos, el maestro Zurita está protagonizando tres días en mayo en el Teatro Shola. Sí. Y por estas razones, no hemos podido dar nuestra conferencia. Nada más porque nos han llamado mucho, pero estamos muy ocupados para que la... Para quien consiga fecha, valore, fíjense, se los aviso, ¿eh? Pero sí, no, no, no ha habido... Pero sí, estoy cínico. Pero tú crees en el amor, está bien. No había... Yo no te juzgo. Tú amas y yo desquiero, fíjate. Tú amas y yo desquiero. Ya ves. Tú ahorras en el banco y yo en la alcancía. 55-35-6372. Ajá. Llamen. Si quieren ir hoy, llamen. Quizá haya alguna cancelación, no sé, no creo, pero llamen. 55-35-6372. Es hoy, este jueves. Hoy en Crisanta. Y el próximo jueves en Crisanta. Mi canción de amor favorita, este, les contaré, les contaré un cuento, literal. Habrá son jarocho, este, música y baile. Y, este, y pues ya verán, ya verán, les va a gustar. Y, y pa' acabar voy a cantar, pa' acabar la de amor. Una canción, ¡una canción! La que es mi canción de amor favorita, que es una canción muy sencilla de cantar, pero, pero, este, pero con enjundia. ¿Y, eh? No, que, que. ¿No sabías? No, 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 ya lo sabía, no, porque platicamos la semana pasada de las clases de canto. Le, este, no, yo insisto en el tema del amor. Hay una frase muy bonita que dice, el amor debe de vivir en el pasado como un dulce recuerdo, o en el futuro como una ilusión. Nunca en el presente, porque es como aventarse al vacío. Ah. Esa es una frase. ¿Lo es? De una obra, este, llamada Las dos camellias, que era un encuentro entre Sara Benhart y Eleonora Duce. Era fantástica. Las dos grandes actrices de, de su tiempo. Exactamente. Eh, yo creo, yo, yo lo que pasa es que yo me canso muy rápido, maestro Zurita. Yo, cha, cha, cha. Es que a lo mejor no te has enamorado, no ha sido el correcto. Amo y desamo. Continuaremos con esto en la segunda hora de Dispara, Margot Dispara. Tengo cosas que decir al respecto. Ándale, ándale, ándale. Manden, manden su propuesta. Sí, que nos digan. De vida. Terminamos la primera hora de Dispara, Margot Dispara. Continuamos la segunda después de un breve bloque informativo. El es Marvin Gaye. Regresa.